¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silvatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información deportiva porque de cuatro o ocho semanas tendrá que estar fuera de las canchas Joaquín Esquivel luego de resentir una lesión que sufrió en un entrenamiento el torneo anterior. El futbolista del conjunto fronterizo será valorado en Monterrey y luego el miércoles en Guadalajara para decidir si se somete o no a una operación debido a una fisura que tienen la planta del pie derecho. Por otro lado Bravos siguió con sus entrenamientos durante el fin de semana en lo que respecta al trabajo de pretemporada que pueden realizar hasta el momento en grupos. Esto comentó el defensa central de Bravos Helio Castro al término del entrenamiento. Así que son cosas tácticas con el balón ejercicios de coordinación cosas que pues en casa prácticamente es imposible hacer. Pero sí, creo que te digo, nos ha costado, pero creo que poco a poco uno se va sintiendo mejor, la mayoría de los compañeros y los ejercicios igual van saliendo mejor y creo que vamos bien, vamos por el camino, aprovechando y disfrutando el día a día. Hablemos ahora de las Bravas. Cerraron ya durante el fin de semana su tercera semana de pretemporada para el próximo torneo de la Liga MX Femenil. A prácticamente un mes de que de inicio la nueva campaña, el FC Juárez Femenil mantiene el buen ánimo que ha presentado en estos días de entrenamiento, ya que el regreso a las canchas obviamente ayuda a que las jugadoras pues comiencen a tomar un poco más de ritmo. El director técnico de la escuadra fronteriza, Gabino Amparán, tuvo una extensa charla con los medios de comunicación de manera online y en ella nos cuenta un poco de las condiciones en las que encontró a sus jugadoras tras el regreso al terreno de juego. Afortunadamente ya regresamos a la cancha y bueno, son cosas totalmente diferentes a lo que es trabajar en línea y a través de trabajos en casa que son muy limitados, pero la parte que nos correspondió de trabajar en casa creo que la cumplimos muy bien, sobre todo en ganar mucho, en el tema de fuerza, en el tema de mantener el tono muscular, que era importante para nosotros y ahora venimos y estamos iniciando con un trabajo sobre todo el tema de resistencia, de mucho tipo de movimientos que hacía tres meses que no realizábamos que volvemos nuevamente. Entonces aquí nosotros muy bien y con la certeza de que las cosas las vamos a seguir haciendo de la mejor manera. Pasemos ahora a hablar de béisbol en nuestro estado y es que el consejo directivo de la liga estatal de béisbol y los jurisdiccionales de las diez zonas determinaron el pasado fin de semana esperar a que el semáforo de riesgo cambie a color amarillo para convocar a una nueva asamblea y definir el inicio del campeonato estatal de primera fuerza en este dos mil veinte. Dicha decisión se dio debido a que actualmente no existen las condiciones de salud para celebrar la competencia estatal. Los acuerdos se dieron en la asamblea extraordinaria que fue presidida por Francisco Javier Fierro, presidente de la liga, y Juan Pedro Santa Rosa, que es el director del Instituto Chihuahuense del Deporte. Hay que recordar que aquí en Juárez, en específico, el campeonato regional quedó suspendido en lo que fue la fase de semifinales. Y para cerrar, señores y señores, silbatazo, hablemos de fútbol americano, noticias para los patriotas. Solo faltan detalles para que Cam Newton, el ex mariscal de campo de las Panteras de Carolina y MVP de la temporada dos mil quince, tome el lugar que dejó Tom Brady en los patriotas de Nueva Inglaterra. Según reportó este pasado fin de semana, el comentarista de ESPN, Adam Shefford. De acuerdo a un tuit publicado, Newton habría llegado a un acuerdo por un año ocupando la posición que Tom Brady lideró desde el dos mil uno cuando la franquicia ganó el primero de sus seis Super Bowls. Cam Newton fue seleccionado por las Panteras en el draft del dos mil once, firmando un contrato por cuatro años y veintidós millones de dólares. En dos mil quince año, en el que se convirtió en el jugador más valioso, llevó a Carolina al Super Bowl donde cayeron ante los broncos de Denver. Eso ha sido todo en silbatazo, pero ya lo sabe. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!